hola saludos mi gente aquí estamos un día más aquí de parte de messi borico hablo hoy estamos aquí para presentarles un arroz con salsicha carmela mi gente bueno que vamos a hacer arroz con salsicha carmela vengan acá bueno mi gente aquí estamos aquí tenemos para hacer un arroz con salsicha carmela bueno pues tenemos lo que es la salsicha carmela la tenemos aquí pero que la van bien allá ok que como la vamos a hacer mira yo lo que hago es la pico así una rodadita más pequeña la vamos a hacer con estos dos potes también aquí tenemos un pot aquí tenemos dos potes más que vamos a picar utilizamos lo que es el sofrito utilizamos lo que es la sal vamos a utilizar también el sazón goya para darle un color al arroz y sabor vamos a utilizar arroz y también vamos a utilizar lo que es el aceite mi gente vamos a utilizar aceite y también vamos a utilizar agua ok ahora vamos tengo tres tazas aquí de arroz ok mi gente y tengo cuatro tazas aquí de agua esto es lo que vamos a hacer prendemos la estufa mi gente el aceite que nos cubre bastante el fondo ahí está bien mi gente vamos a echarle un poquito más echamos ahí ahora lo que hacemos es le echamos el sofrito que le vamos a enseñar ahora cuántas cucharadas son bueno mi gente aquí le enseño cuánto más o menos de aceite debe llevar ok vamos ahora aquí con el sofrito vamos a echarle una 2 echamos 3 cucharadas de sofrito bueno mi gente ahora le echamos 3 del sofrito y ahora vamos a echarle un poco de recadito que es 1 y 2 ahora vamos a ver que eso se sofría bueno mi gente pues ya aquí estamos ya le añadí 3 potes de salchicha carmela y de un pote de leche el agua que trae adentro el líquido sólo de un pote ok mi gente bueno aquí ya está ya como ustedes vieron el aceite ya tenemos el sofrito y la salchicha carmela vamos a dejar que sofrí un poco que se cocina un poco bueno mi gente ya aquí estamos ya le di como unos dos minutos a tres ahora lo que vamos a hacer vamos a añadirle el arroz aquí tenemos tres tazas de arroz mi gente tres tazas ok vamos a que añadirla añadimos bueno mi gente ya aquí añadí el arroz el grano largo para que ustedes sepan allá ahora le vamos a añadir cuatro tazas de agua ok mi gente añadimos cuatro tazas de agua y queda ahora lo que hacemos es lo vamos a menear ok y ahora le vamos a añadir el sazón goya eso es para que le dea sabor y color al arroz ok mi gente aquí lo meneamos ahora vamos a añadirle la sala esto es a gusto la sala es a gusto porque una gente le gusta soso otra gente le gusta más o menos y otras con un poquito más de sal esto es a gusto de cada quien aunque hay mi gente con cuidado con la sal también le echamos a muestra yo por lo menos le voy echando poquito a poco y voy probando mi gente vamos a probar como está esto bueno mi gente ahora lo que hacemos es lo vamos a dejar ahí hasta que la hasta que seque que se vaya el arroz cuando se que lo vamos a bajar de fuego fuego bajito lo vamos a tapar bueno mi gente ya aquí como ven ya se está empezando a secar mi gente cuando seque completamente le voy a enseñar cuando tiene que ponerle a fuego bajito y estoy con ustedes en breve momento bueno mi gente ya aquí está el arroz ya secó lo vamos a hacer ahora lo vamos a poner a fuego lento ponemos a fuego lento lo más bajito que podamos podemos ponerle un poquito más bajito ahora vamos a taparlo para que se cocine mi gente mira que chulada riquísimo yo voy a hacer trapo voy a joderme una cechichita por aquí bueno mi gente ya aquí está ya como ustedes ven ya está red y el arroz esto es el arroz con salsichas ya está red y espero que les guste el te tomó el arroz tomó 15 minutos a fuego lento para que esté así completamente cocinado mi gente bueno mi gente ya saben que a fuego alto tuvo como unos 10 minutos y a fuego lento como unos 15 que eso quiere decir de 25 a 30 minutos ok son 25 minutos pero más o menos es lo que se lleva 25 a 30 minutos bueno mi gente así quedó el arroz arroz con salsichas espero que les guste que les encante que lo prueben y que lo hagan ah que ustedes creen ah como se ve eso riquísimo ah como digo yo ah para chuparse los dedos ah mi gente ahí está lo hacemos con mucho amor y cariño espero que nos sigan apoyando nos sigan dándonos like se sigan suscribiendo sigan en facebook instagram en todas las páginas van a estar ahí abajo espero que les guste la receta con esto me despido sabes que los quiero un montón que me sigan apoyando y son like para que me sigan dando más energía y bueno mi gente con eso me despido de parte me sigo ahorita lo quedó malo esto está bien malo bueno mi gente hasta luego me despido con ustedes bye